La cooperación de la lucha contra el terrorismo y la cooperación de asistencia financiera destinada a la... Las palabras del presidente Bush han sido muy alentadoras para un país pequeño pero digno que quiere salir adelante. Nos prometió cooperación, solidaridad para hacer una historia diferente en el Paraguay. Depende de los acontecimientos que se vayan dando. Nosotros no descartamos ninguna posibilidad en la relación del gobierno con la comunidad internacional y los organismos multilaterales. Siempre en el marco de la constitución, de las leyes, del respeto a los derechos humanos y la contribución a favor de la paz en el mundo. ¿Un acuerdo bilateral de libre comercio o cómo está dispuesto Paraguay a negociarlo?